Siempre dispuesta a mentirte, siempre un embuste en la sien, con tos de lobos feroces, sin dientes para el borde, y te escudas ante ellas, y tanto repetirlas, me las crees. Paralel ante el espejo, inventas tu amanecer, falseas hasta el recuerdo, de lo que fuiste una vez, y te escudas ante ellas, y tanto repetirlas, me las crees. No hay camino de vuelta, no hay piedra para mentiras de papel. Paralel ante el espejo, inventas tu amanecer, falseas hasta el recuerdo, de lo que fuiste una vez, y te escudas ante ellas, y tanto repetirlas, me las crees. No hay camino de vuelta, no hay piedra para mentiras de papel. No te andes por las ramas, no hay mentiras en mi cama, no te aparece lo que pudo y no fue. Vino el lobo, y tú no estabas, tenía hambre de seis semanas, no hay ciruelos con manzanas, esta vez. Y te escudas ante ellas, y tanto repetirlas, me las crees. No hay camino de vuelta, no hay piedra para mentiras de papel. Y te escudas ante ellas, y tanto repetirlas, me las crees. No hay piedra, no hay piedra para mentiras de papel. Gracias por ver el video.